El rey Mohamed VI ha agradecido en una carta dirigida al teniente coronel Juan Saldaña de la UME la participación activa del contingente español en las tareas de rescate de las víctimas del terremoto. El monarca ha calificado de activa y eficaz la labor de los efectivos españoles, según ha informado la agencia oficial Marroquí MAP. El rey ha afirmado que le han conmovido profundamente, así como a todo el pueblo marroquí, estos esfuerzos, manifestando también su gran orgullo y aprecio de esta generosa participación que encarna, según ha dicho, los profundos lazos de amistad sólida y solidaridad que une a los pueblos español y marroquí. En la carta, Mohamed VI ha reiterado su gratitud personal y la del pueblo marroquí a todos los miembros del contingente español, que con su coraje y altruismo muestran la profundidad de los sentimientos de afecto sincero y de solidaridad activa que sienten por su segundo país. Recordar que han sido un total de 112 miembros de equipos de rescate españoles, entre ellos efectivos de la UME y 22 perros los que han participado en las labores de rescate tras el fuerte terremoto que ha causado casi 3.000 muertos y más de 5.000 heridos.